Bueno, buenos días. Hoy es la octava parada en esta gira que estamos haciendo por toda Navarra para hablar con, bueno, pues tanto con alcaldes y alcaldesas como con colectivos de la zona un poco las inversiones que el Gobierno de Navarra tiene previstas hacer en esta zona. Entre ellas hoy ha habido una reunión a primera hora de la mañana con instituciones de la zona para hablar del adelanto de la inversión en el cuarto tramo de la Nacional 121A por un valor estimado de casi 20 millones de euros que se va a adelantar aunque paralelamente se vaya haciendo el estudio de los túneles de Velate y luego también una inversión muy importante, además va a ser una de las inversiones más importantes que se va a hacer en el Departamento de Salud que es el centro de Ornod Mugaire, el centro de FP de Ornod Mugaire por valor estimado de más de 10 millones de euros. Por lo tanto es una apuesta también por la zona y por la FP muy relevante. Y también cuestiones que tienen que ver con el desarrollo turístico, con el desarrollo de un turismo sostenible trabajando conjuntamente, como digo, con todos los agentes de la zona como por ejemplo todo lo que tiene que ver con Ederbidea esas rutas ciclables que tienen que ver con turismo sostenible pero también con movilidad sostenible como digo, trabajando conjuntamente con también las entidades de la zona por ese turismo sostenible.